¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo bienvenidos a YouRamTube y bueno, esta diferencia del otro ejercicio, este es más para principiantes intermedios, principiantes intermedios que quieran fortalecer la zona del abdomen, es muy importante que hagan este ejercicio, no requiere de mayor dificultad y sin duda alguna, como les digo, es importantísimo que tengan bien fuerte el abdomen, porque también es parte de la protección de la columna vertebral lumbar, entonces este es el siguiente ejercicio para principiantes intermedios, chequense. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Gracias.